¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Belén. Soy de la Ciudad de México, pero vivo en Denver, Colorado. Hoy estamos haciendo kayak. Hoy vinimos a hacer kayak a un lugar que se llama Chatfield Lake y Numa está bien chido. La verdad sí está padre. Está como a 30 minutos de donde vivimos. Nunca habíamos hecho kayak, pero encontré una oferta en una página que se llama Grupon. Y por un kayak doble eran como $26 por dos horas. Estaba preguntando aquí los precios en Colorado Water Sports y ellos rentan el kayak doble en $30 dólares por hora. Nosotros agarramos dos horas por $26 dólares, así que conviene mucho más comprarlo en Grupon. No siempre está la oferta, pero si lo está, pues ya la hiciste. Si quieres rentar uno que solamente sea individual para una persona, cuesta $25 dólares la hora. También ellos rentan las tablas para hacer paddleboard, que es cuando te paras en la tabla y te dan un remo. Y eso cuesta $20 dólares la hora. El lugar está muy bonito. Mucha gente viene con sus botes a pescar. Algunos vienen con su propio equipo a hacer kayak o paddleboard. También muchos nomás vienen, ponen sus carpas, vienen a comer algo, a tomar el día aquí. ¡Gracias! 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 Este lugar se llama Chaffield Lake y está a 30 minutos de Denver Conorado. Nunca había hecho kayak, nunca había venido a remar y creo que está muy tranquilizante porque nada más estás remando, viendo el agua, haces brazos, trabajas tus músculos y está muy bonito el día. Nos tocó un día muy soleado, muy tranquilo. Elsa, ¿qué tal tu experiencia? Muy padre. ¿Gratificante? ¿Ya lo habías hecho antes? No, nunca. Es excelente. Estamos en medio del lago y creo que por $26 dólares vale mucho la pena. ¡Gracias! 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 Una cosa que me gustó mucho es que mucha gente viene con sus perros! Y siento que está muy padre porque puedes hacer esta actividad aun si tienes mascotas. Les recomendaría que si vienen a Denver, Colorado se den una vuelta por acá y pues también chequen el clima porque si hay tormenta no puedes hacer nada de esto. Es más peligroso. Les recomiendo mucho esta actividad. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta el próximo. ¡Bye!